No vayan ustedes a creer que estos cachetones son producto de hertomarrafresco porque de hecho a mí no me gusta, todo esto es pura comida, pura comida deliciosa, harta abundante. Les voy a presentar un platillo chino que seguramente ya han probado, pero lo han probado con pollo, con otras verduras también acompañado, pero yo lo hago con setas porque a mí me encantan las setas, no me gusta la Coca-Cola, pero cocinada en este platillo está deliciosa, cuando lo hagan y lo prueben van a decir, hijos de su madre, ¿a poco era Coca lo que le ponían? Pues sí, vamos a enseñarles cómo se hace. Esta receta va a estar lista en aproximadamente 15 minutos, van a ver que está bien fácil. Vamos a empezar con un sartén caliente, olla o wok si lo tienen, bien caliente. Vamos a agregar aceite y luego nuestra seta. Yo busqué unas pequeñas para no tener que cortarlas, a mí me hace que así se ven mejor, pero bueno, es cuestión de gustos y depende también de las que ustedes encuentren. Si están muy grandes, pues hay que cortarlas porque si no, no las vamos a poder comer muy a gusto. Vamos a agregarles un poco de sal, ajo, en mi prensa yo puse solamente dos ajos, de setas era un cuarto, pero recuerden que los ingredientes se los dejo ya últimamente anotados en la descripción del video. Después agregamos la cebolla y vamos a empezar a notar que se están dorando esas setas cuando ya estén dorando. Es momento de agregar pimienta y jengibre. Este último yo siento que es el que hace que sepa más a comida china. Después agregamos el resto de las verduras que ustedes hayan elegido. Yo me quedé con pimiento, zanahoria y calabacita, que es lo que había en el refri, pero cuando hay por ejemplo apio también me encanta agregárselo. Vamos a agregar también un poquito de sal y vamos a seguir salteando. Si les gusta que piquen, agréguenle chiles al gusto. Estos pueden ir desde el principio, pero a mí como que no me gusta que el aceite se sepa mucho, queda muy picoso, así que en este punto es que yo agrego uno y es de tipo puya, chile puya. Después vamos a agregar salsa de soya y vamos a seguir salteando. Cuando esta salsita ya haya evaporado y por lo tanto nos haya dejado ahí su sabor delicioso, vamos a seguir hasta ver que empiecen a dorar un poco el resto de las verduras. Si ustedes tienen aceite de jonjolí, en este punto hay que agregar un poquito y asegurarnos de que se distribuya bien para de inmediato agregar el ingrediente estrella, la Coca-Cola. Después vamos a agregar una cucharadita de fécula de maíz, que si no la tienen a la mano o no compraron, pero a lo mejor tienen harina, pues agreguen harina, no pasa nada, es casi que lo mismo. Hay que probar en este punto, todavía les va a saber a Coca-Cola, olviden eso un poquito cuando prueben, no va a saber hacia el final. Y lo importante es ver si le falta sal o alguna otra cosa para hacer ajustes, pero si le falta sal, hay que agregar más salsa de soya. Y ahora sí, ajustar la pimienta y el jengibre si ustedes así lo consideran necesario. Hay que dejar hervir a fuego bajo por no más de 10 minutos, o dependiendo qué tan crujiente les gusten sus verduras. Después de 5 minutos, el sabor del refresco ya se fue y quedó algo delicioso en su lugar. A mí me gusta no dejarlas tanto tiempo, solamente en cuanto se vaya la Coca-Cola y que quede esa delicia. Y así es como yo me lo como, directito. Este platillo está listo para devorar. ¡Suscríbete al canal! La salsita, la salsita pues espesita. No sabe Coca-Cola, si se están pensando que vas a ver a Coca-Cola, no, 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 no sabe nada a Coca-Cola. Chéquense esto. Yo de una vez les voy a decir Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo, porque saben cómo soy. Seguramente hasta el siguiente año les subo otro video, pero les dejo con una buena receta. No me quiero adelantar, pero muy seguramente ya no grabo este año. Si ustedes creen o si van a sentir que son como vacas comiendo tanto pasto, tanta verdura, pónganle pollito, háganlo con pollo doradito. Así hagan de cuenta que en lugar de las setas ponen el pollo, pero también pongan las setas, porque están bien ricas. No me hallo para comer parado. Me despido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!